Nuevo evento Caos en la Masa, vamos a desbloquear la tropa del Mini P.E.K.K.A. Para algo me he puesto esta camiseta y vamos a comprobar que tan fuerte está. Muy buenas gente, mi nombre es Álvaro845, bienvenidos a un vídeo más de Clash of Clans con mi cuenta de ayuntamiento nivel 16 donde tengo a todos los obreros disponibles pero vamos a estrenar el evento Caos en la Masa, lo tengo reservado para todos vosotros porque es interesante obtener galletas que se pueden intercambiar en el comerciante tanto por el guantelete del Rey Bárbaro como por la skin del Rey Bárbaro. Tendrá que ser una de las dos cosas para todos aquellos que juguéis sin meter dinero al juego que sepáis que podréis obtener o una cosa o la otra. Y Supercell ya ha confirmado que el guantelete después de este evento, para aquellos que no puedan conseguirlo estará disponible más adelante, no han dicho en cuánto tiempo, en un mes, en dos meses, en tres meses estará disponible con gemas, es decir, lo podrás comprar por gemas pero tampoco han dicho cuántas gemas y vamos, básicamente, que no nos han dicho mucho más allá de que podrás comprarlo de alguna manera por gemas puede ser por 100 gemas, en cuyo caso estaría muy bien, o puede ser por 3000 gemas en cuyo caso a lo mejor te quedas con cara de tonto si lo ves más adelante en el futuro. Lo que sí que sabemos es que el guantelete gigante está muy roto así que yo lo que voy a hacer para que no haya fallo es comprarme el pase dorado del evento podéis jugar al evento sin la parte de pago porque con la parte gratuita, como digo, ya podéis desbloquear las cosas guays pero nosotros vamos a por la parte dorada porque es navidad así que si quieres las dos cosas, haz como el tito Álvaro código Álvaro845 en la tienda ayuda muchísimo a hacer todos estos vídeos y todo el contenido del canal y yo os lo agradezco un montón y como nos queda un poquito para llegar al P.E.K.K.A. que aquí lo llaman Genji, es hora de atacar antes de ir con los ataques dejadme que os hable de Illuvium Arena que es el patrocinador de este vídeo Illuvium Arena es un autobattle de PC que está interconectado con el universo de Illuvium que está formado por tres juegos como seguramente ya sabréis y digo seguramente ya sabréis porque ya os he traído algún vídeo de Illuvium Zero que es la construcción de una ciudad tenemos Illuvium Overworld que es un RPG y ahora vamos a jugar a Illuvium Arena que es un autobattle el juego lo podéis encontrar gratuitamente en el link que os voy a dejar abajo en la descripción está en la Epic Store y os agradezco un montón que le echéis un vistazo que lo probéis y que me digáis si os gusta o no os gusta este estilo de juego tendréis que jugar con distintas criaturas contra otros jugadores en partidas casual o partidas ranked y tendréis que elegir cuál es la composición más estratégica a mí por ejemplo me gusta jugar con criaturas de tipo fuego criaturas que tienen un nombre se llaman Illuvials y ya os hablaré porque se consiguen en otros juegos conectados con Illuvium Arena suelo colocar un tanque de fuego para que me absorba todo el daño y después coloco unos reptiles parecen o por lo menos a mí se me hacen reptiles que tienen un rayo láser que atraviesa toda la partida se llaman Flish, hay de distintos elementos yo suelo utilizar el de fuego el primero pero luego incorporo a los otros para que creen sinergias entre ellos al final es un auténtico caos para mis enemigos todos los Illuvials los podéis equipar con diferentes objetos durante la partida para aumentar el componente estratégico del juego y determinar cuál es el mejor posicionamiento y el mejor equipamiento para cada uno de tus Illuvials Illuvium todavía está en beta pero como digo ya se puede jugar con el enlace de la descripción el lanzamiento global está previsto para el primero o segundo trimestre del año que viene de 2024 es decir a la vuelta de la esquina si te animas a probar el juego no olvides dejar tu feedback en los comentarios de este mismo vídeo o directamente dejárselo a los desarrolladores en cualquiera de sus redes sociales pero ya os digo que a mí nadie me gana en este estilo de juego necesito mucho elixir galleta de este para poder hacer pues más y más y más y más y más y más tropas sobre todo quiero llegar al mini peca os digo porque a partir de ahí es donde voy a empezar a disfrutar y a gozarme el evento esta aldea está hecha como un poquito un poquito rara ¿no? un poquito extraña como nosotros somos unos calentados pues vamos a intentar entrar por aquí ¿vale? reina arquera que está aquí recibiendo un poquito de castigo no pasa nada a ver la cazadora prácticamente ah bueno la cazadora la he tirado o sea en plan rollo es una cazadora de internet explorer ¿vale? vale turno ahora de lanzar esto aquí bueno la inferno ha caído la verdad es que lo hemos hecho un poquito un poquito regular no os voy a engañar estoy un poquito frío estoy un poquito frío no pasa nada no pasa nada esa reina arquera va a aguantar esa reina arquera va a aguantar y se va a reventar el monolito ahora ya lo veréis es una desgraciada vale no pasa nada si pasa si pasa si pasa de verdad dios santo tío y todo además por tacaño ¿sabes? por no querer tirar la rabia tenía que haber lanzado el hechizo de rabia y haberme dejado de tonterías pero no quería ahorrar ¿sabes? soy ahorrador madre mía que retraso mental vamos directamente con las con la nueva tropa tengo además el hechizo de invocación para de hecho mira me voy a llevar unas cuantas de estas que dices ¿para qué te las vas a llevar? porque las voy a tirar por aquí ¿por qué? pues porque puedo chicos porque puedo porque aún así vamos a hacer yo creo que el pleno igualmente no nada me merecería más ahora mismo que hacer hacer un pleno ¿dónde está mi rey bárbaro? pero lo que quiero es que el rey está por aquí o sea tío este pavo o sea va con las con las con las tropas estas cosas está reventando absolutamente todo le da igual o sea es un auténtico macho alfa a ver me estoy dejando por aquí demasiados vale voy a voy a liberar voy a liberar y que salgan tropas que vayan limpiando me quedan 37 segundos y la verdad no sé si vamos tan bien de tiempo voy a gastar la habilidad del rey vale que vayan con esos barbaritos que vayan rápido porque quiero llegar a donde está el elixir rosado me quedan 20 segundos yo confío en todos esos bárbaros yo confío en mi rey bárbaro yo confío en demasiadas cosas hemos entrado por esta parte de ataque y no me puedo creer que todo esto pues no no haya sido destruido a ver el haber perdido la reina arquer aquí ha sido un fail bastante interesante pero bueno igualmente si aunque no consiga las tres estrellas creo bueno igual si que las consigo yo diría que si vamos 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 dos segundos un segundo que mejor manera de empezar un vídeo nos hemos llevado 300 de elixir dulce eso es mucho o es poco donde está mi mini peca no me puedo creer que tenga que hacer otro ataque más para poder llegar hasta el mini peca nada nada de una hemos venido a gemear no pues venga vamos directos al mini peca este de aquí venga reclama ya tenemos mini peca vamos a probar a los mini pecas vale ya tengo construido un ejército con 10 de ellos pero tenemos que hacer antes una buena incursión para que no pues no tener digamos problemas vale tengo que destruir ballestas bueno hay bastantes defensas por aquí que tengo que de algún modo eliminar así que vamos a empezar dos tres cuatro no necesitaría el mago en este lado pero bueno quiero asegurarme de que la reina vaya progresando vale ya tenemos ya tenemos reina reina de ese de ese ladito vamos a tirar aquí la catapulta voy a preparar el unicornio lo más probable ay no no he traído hechizo de invocación joder tío estoy empanado tío que me pasa para la tío que está haciendo mi reina que está haciendo mi reina porque es tan porque es tan retrasada vamos con esto y vamos ya rápidamente a comenzar titánide más esto y voy a tirar por aquí los nuevos mini pecas más luego y bueno el centinela que venga que venga por aquí apoyando vale acaba ha muerto ya mi mi reina arquera bueno bueno se me están yendo todos por fuera vale no 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 han entrado han entrado han entrado habilidad del rey vale aquí están aquí están lo van a reventarlo todo yo confío muchísimo en ellos yo confío muchísimo en ellos tanto que ellos todavía ni siquiera lo saben voy a tirar aquí el esto que espero que sea que llegue justamente a tiempo empiezo a tener dudas de esta tropa eh no les estoy viendo que estén haciendo tanto ya están muertos confiamos en la morsa mira la cantidad de hechizos que me quedaban podía haber salvado la vida a la reina si le hubiese prestado un poquito un poquito más de atención tengo que ponerme en la barra de despliegue en doble barra pero bueno en cualquier caso conseguimos el bonus chavales no hay fallo esta vez esta vez lo vamos a hacer bien llevo el hechizo de invocación si no me he puesto todavía el juego con la doble barra pero con esto yo creo que ahora si que estoy en disposición de poder hacer una incursión un poquito mejor a ver venga vamos a lanzar ya desde aquí si que puedo si que puedo soltar la catapulta vale y nos llevamos a la reina arquera porque vamos a tirarla en este caso a ver me tengo que ir hasta el final esto lo tengo lo tengo muy mal muy mal hecho en cuanto nos eliminemos esas dos esas dos tropillas pues creo que ya estaremos en disposición de poder lanzar aquí un super rompe muros el super rompe muros explota por aquí pues ya podemos ir comenzando nuestro ataque vamos con todos los los mini pequillas estos de nuevo vamos a lanzar esto aquí voy a tirar aquí el hechizo de salto la luchadora de momento la voy a la voy a intentar aguantar muchísimas tropas ahora recibiendo bastante daño por aquí habilidad del centinela y con el rey bárbaro que está ya en el centro de la base ahí rabiaremos todo los mini pecas estos tío no aguantan una mierda o sea venía yo aquí super motivado tío es una tropa que hace muchísimo daño y tal no aguantan nada tío les pega sale un poquito y ya están lloriqueando nada que hacer vamos a tirar aquí un veneno voy a meter aquí el hechizillo vale mi reina arquera la voy a mantener con vida estaba de algún de algún modo le estaba pegando el monolito y entonces lo que quería era evitar que el monolito pues siga castigando mucho a mi reina arquera tengo todavía mis dos héroes con vida desde aquí en el centro de la base no sé durante cuánto tiempo más los voy a poder mantener con vida estoy pegando la ballesta la ballesta quizás es ahora mismo de lo más peligroso que tengo encima vamos a gastar la habilidad de la luchadora vamos reina tío demasiados esqueletos vale se ha cargado el monolito vale salte de donde está la catapulta ahí está perfecto habilidad de la reina vamos a limpiar todo esto rápidamente hay demasiadas arqueritas por aquí puedo conseguir el pleno puedo conseguir el pleno aunque si consigo el pleno os diré desde luego no ha sido por las nuevas tropas o sea eso lo tengo bastante claro pero bueno mira voy a poder quitarme la torre por lo menos y esa torre pues era la que me daba el elixir ha sido fail time ha sido fail time aunque conseguimos 300 de elixir dulce estoy un poquito fallón a la hora de hacer los ataques vamos a ver que tal nos apañamos contra este ayuntamiento nivel 16 a ver estoy viendo que por aquí puede llegar a darse el caso en el que no me empiecen a acribillar todas las ballestas entonces con la catapulta puedo hacer un destrozo bastante importante esta ballesta está en modo tierra vale voy a tirar aquí la catapulta vale los morteros todavía están lejos o sea que ahí puedo puedo ganar un poquito de tiempo y vamos a ver que soy capaz de rascar aquí vale muy atento ahora a los hechizos de rabia porque en nada voy a tener que empiezan a molestarme ya y a picar ya todos los todos los golpes un globo que acaba de impactar en una de las sanadoras por lo cual hay una de las sanadoras que ya de entrada ya no la recupero mi reina que está aguantando como una campeona voy a tirar otro globito de testeo por aquí y ahora en cuanto en cuanto acabe yo creo que con el águila de artillería y con el y con el mortero me voy a llevar a la reina ahí vale podía haber acabado también con el antiaéreo pero bueno tampoco tampoco hay por qué por qué abusar ¿dónde está esto? aquí soltando a nuestra querida amiga la reina desde este lado voy a abrir por aquí la muralla y yo diría que vamos a ir empezando ya nuestro nuestro ataque porque si no esto se nos complica voy a dejar aquí uno uno más que nos ayude vamos a salvar aquí habilidad ahora aquí de todo y en cuanto pueda desde esa dirección voy a congelar aquí a este este grupo de defensas que es tal vez de lo que de lo que más me está me está incomodando y vamos a tirar aquí una invisibilidad que creo que va a ser bastante buena porque me va a mantener un montonazo de tropas aquí con vida mi reina arquera que va a empezar a progresar desde este lado y creo que este ataque sí que ya por fin teníamos que tener un ataque que nos fuese medianamente bien vamos a ver la luchadora que tiene que avanzar a quitarse de medio esa torre inferno vale acaban de salir aquí un montonazo de esqueletitos vale meta por la torre inferno inferno caída me queda poco tiempo voy a ir lanzando ya las pocas unidades de extracción pero yo diría que esto no sé si me voy a hacer otro feintime y voy a tener o sea me voy a quedar muy cerca del 100% no sé si me va a dar tiempo igual sí eh igual sí dos segundos un segundo el globo soltando la bomba eso disparando madre mía vamos a intentar esta composición de ejercicio donde llevo también a las druidas vale entonces para ello empezamos con la reina arquera vamos a tirar un globito y cuatro sanadoras las cinco sanadoras de hecho que vengan a apoyarnos en este momento está todo el centinela y de momento voy a asegurarme de que mi reina arquera de algún modo vaya entrando por aquí no me lo puedo creer tío cómo he tirado tan mal esa catapulta cómo he tirado tan mal esa catapulta Dios os juro que no sé qué me está pasando en el día de hoy o sea estoy estoy con este evento como medio maldito ¿sabes? o sea todo todo me está yendo como regular estoy haciendo todos los ataques como el culo tío la catapulta que quería que llegase hasta donde estaba el ayuntamiento y que me ayudase a reventar todo esto pues me da a mí que no estamos para hacer grandes disperios pero bueno rey bárbaro por aquí venga vamos a vamos a intentar remediarlo cuanto antes rabia la reina arquera vamos a intentar mantenerla con vida y venga aquí esto esto vamos con las dos druidas vamos con el centinela vamos con bueno los mini pequillas estos voy a distribuirlos un poquito más porque ya estoy viendo que si no esto no no progresa vamos a tirar aquí un terremoto y voy a jugar aquí esto el hechizo de rabia y ahora que caigan los impactos del águila de artillería pues que más o menos todo esto me lo esté medio aguantando vamos a intentar mantener con vida a nuestra querida amiga la reina arquera voy a congelar aquí este ayuntamiento que me está molestando ya quizás un poquito más de la cuenta congelamos la torre de hechizos para que no llegue a explosionar en ese ladito y creo que el hechizo de salto tiene que venir aquí habilidad del rey bárbaro para ir rompiendo todo esto voy a lanzar aquí un globo para que por lo menos vaya limpiando esto voy a tirar tropas de limpieza por aquí el rey bárbaro no sé muy bien exactamente que está haciendo y no me puedo creer que ahora mismo lo único que me quede sea prácticamente el ayuntamiento pero bueno vale a ver señor rey bárbaro te vas a dignar a ir a donde está el ayuntamiento que la luchadora es la que está intentando pegar al ayuntamiento no sé si me va a dar igual hago una estrella igual hago una estrella pero a ver me queda la reina arquera todavía y las trampitas de esqueleto que no sé cuántas trampas en aire puede tener una misma persona la reina arquera va a tope de vida ese ayuntamiento está algo dañado y yo creo que sí yo creo que sí yo creo que son unos pocos flechazos ahí está el ayuntamiento que acaba de caer vamos a ver la explosión espero que no me ralentice demasiado queda todavía una catapulta entera no me quedan ya más tropas o sea que lo que tengo ahora mismo echado es lo único que puedo utilizar la catapulta que la están reparando vamos reina vamos reina vamos reina vamos reina yo confío yo confío yo confío creo que es pleno creo que es pleno solo me queda la chocita y me parece me parece que la clave está en justamente no fliparse con los mini pecas molan mucho pero tampoco hay que venirse arriba y es que esta unidad genji es pues como una galleta de jengibre o sea 10.200 de daño por segundo es una barbaridad pero hay que tener en cuenta 2.400 de vida uno piensa que aguantan mucho más de lo que aguanta de verdad ¿sabes? porque yo lo veo aquí digo patio que guapo simplemente tiro uno y tumbo el ayuntamiento de un espadazo pero el problema es que no viven demasiado y más con las nuevas defensas así que hay que tener mucho cuidado con esta nueva unidad he estado haciendo bastantes ataques o sea en este rato en lo que me ha durado la pócima de aceleración voy a recoger absolutamente todo lo que tengo lo que tengo por aquí pendiente para recoger tengo muchísimos minerales muchísima cosa así que todo esto que nos lo vamos a llevar ahora mismo 4.200 galletas que tenemos lo que significa que si no me equivoco si no me equivoco tras este último ataque tenemos suficiente para desbloquear el guantelete gigante y estamos en camino de tener nuestro rey de jengibre el guantelete gigante es la mejor equipación equipación que podéis tener para vuestro rey bárbaro y yo de hecho es que me voy a gastar todo lo que tengo en mejorarlo firmo no sé hasta cuándo hasta cuándo puedo subir mirad como ya está hasta nivel 8 me he quedado sin el amarillo me he quedado sin el amarillo y tampoco tengo del azul pero bueno creo que gastárselo todo en el guantelete gigante creo que es un acierto porque me parece que es un equipo que va a funcionar muy bien de momento todavía las estadísticas son muy bajitas pero cuanto antes lo tenga mejor desarrollado pues yo imagino que nos irá bien creo que también se pueden comprar minerales dentro del evento lo que pasa es que no sé si gastarme galletas aquí y si luego no me da para la skin del rey de jengibre a ver siempre puedo comprar galletas en la tienda aquí tenemos más galletas o sea está todo lleno de galletas a ver me falta de este y de este lo que pasa es que no sé si con el verde hago lo suficiente pero claro esto solo me daría para un nivel más hago este nivel que a ver es cierto que este nivel me sube muchísimas cosas creo que dejar el guantelete a nivel 9 el nivel 9 es uno de los niveles clave me lo voy a equipar lo voy a equipar en lugar de los barbaritos el guantelete guantelete nivel 9 estoy contento estoy satisfecho con ese guantelete mucho trabajo que hacer todavía en esta cuenta y con este evento pero como veis poquito a poco pues vamos progresando ya hemos completado pues la mitad más o menos y luego aquí podemos ganar más galletas más luego las que ya tenemos desbloqueadas del camino dorado 3600 del camino gratis todavía me quedan muchas más por desbloquear en fin que vamos a tener muchas galletas primera vez con el mini peca de jengibre en class of clan nos vemos en el próximo vídeo chao chao